¡Suscríbete! 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 Nosotros pensando si no te ocurrirán No hay alguna noche si yo te caerá Luego de los siete mares apaga este fuego Puedo prender y morir y estar bien en el perezo Y solo nos puede quedar Y sin contra mi voluntad Y voy a dejar que me ayude a perderse en tu mar Acaba de pies y de manos No me quieres, lo quita mi amor Yo quiero romper las cadenas Que enciendes en mi corazón Acaba de pies y de manos Soy un hombre loca por ti Tomando la sirva del cielo A tratar a tus besos sin ti En el fin de semana quiero bailar Que en el fin de semana quiero gozar Después de una semana buscándome la vida Yo me voy pa' la esquina Porque quiero gozar Me muerto en mi carrito Y me voy al carguazo Lo pongo brillosito Pásale a figurar No hay dos regreso a casa Y le digo a mi vieja Prepáreme la ropa que mejor me queda Ponga el teléfono Y llamo a mi negrita Me soporta Soy su, su, mi polémica Y a tu con su negrita Soy pesa de mañana Vacila por la noche Mi joven y de semana Es que esta vida hermana Es la misma rutina Es que esa vida la noche Y en el día la partida Y va a ti lo que quiero Tú ser libre mi pana Tú solo tengo chance Es el fin de semana En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Yo debo mi cerveza, debo mi rock Vivo el pavo cancilla y el baletón En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar